Hace 87 años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concedida en libertad y congresada en el principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos unidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como lugar de última descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y aprobada que hagamos tal cosa. Los valientes hombres vivos y muertos que lucharon aquí ya lo han consagrado muy por encima de lo que nuestras pobres facultades podrían añadir o restar. El mundo a pensar, a advertir y no recordará por mucho tiempo lo que aquí dijimos. Pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros los vivos quienes debemos consagrar aquí a la tierra incluso que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos lo que debemos consagrar aquí a la gran tierra que aún resta ante nosotros que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron la última medida colmada de celo. ¿Qué resolvamos aquí firmemente? Que dice que estos muertos no habrán dado su vida en vano que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desbalancea de la tierra. Abraham Lincoln, noviembre 19, 1863. letras, 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 letras y demás. ¡Gracias!